Ellos tienen a nuestro piloto espía y nosotros tenemos a su hombre. Queremos que usted negocie el canje. ¿Es bueno en lo suyo? Será la primera vez para los dos. Tenga mucho cuidado. ¿Sabes lo que va a pensar la gente? Es la familia del hombre que quiere liberar a un traidor. Toda persona importa. ¡Por eso le orden es un espía! Necesitamos saber qué le cuenta Abel. Esta conversación la va en serio. No vaya de mal. Oye, Scott, conmigo. Aquí no existen las reglas. No me diga que no hay reglas. Se llaman Constitución. ¿Dónde van a querer que se lleve a cabo la negociación? En Berlín Oriental. Eso la gente en mi país lo considera un acto de guerra. El próximo error de nuestros países podría ser el último. Viéndole ahí me recuerda a un hombre cuando yo era un niño. Miembros de la Guardia Partisana ocuparon la casa. Y a ese hombre, al amigo de mi padre, también le pegaron. Cada vez que le golpeaban, volvía a levantarse. Y le daban más fuerte. Y de nuevo se ponía en pie. Creo que gracias a eso sobrevivió. ¿Y yo le recuerdo a él? Hombre firme. Hombre firme.